Mírame a los ojos Mírame a los ojos Ellos te dirán lo que te quiero Ellos te dirán lo que te adoro Pero más que eso, te venero Mírame a los ojos Mírame a los ojos Te daré mi amor con alegría Te daré mi amor de noche y día Pero más que eso, vida mía No dudes de mi amor, amor, amor Como este amor no habrá otro igual Y dulce amor mío Como este amor no habrá otro igual Y dulce amor mío Mírame a los ojos Mírame a los ojos Mírame a los ojos Te daré mi amor con alegría Te daré mi amor de noche y día Pero más que eso, vida mía No dudes de mi amor, amor, amor Y dulce amor, como este amor no habrá otro igual Y dulce amor mío Como este amor no habrá otro igual Y dulce amor mío